Para mí la verdad es un sueño, sobre todo estar en la cancha, y por primera vez, no sé ustedes muchachos, pero es un sueño, yo tengo sueño. No, 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 pero no, es un sueño estar en un partido, sobre todo tan importante, México, Uruguay, y en este escenario jamás había yo estado aquí en la casa de los Broncos Denver, la neta que está con todo, y sobre todo pues a ver a la selección. Pero no solo venimos a ver a la selección, venimos a ver a la selección triunfar y ganar el partido anterior, triunfamos con muchísimo éxito, y hoy esperamos que, ¿cuánto les van a ganar? ¿10-0? No, 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 espérate, no, bueno. ¿40-0? No, tranquila. ¿Es lo mismo que esperamos? ¿Qué opinas? Chiquilla, vamos a quedar 2-0, favor México, porque traemos unos morritos bien perrones, y por eso me siento tan confiado yo, porque pienso que estos morros van a dar todo en la cancha, aquí en Denver van a lucir, y México va a salir. Ay, me quería brincar, pero ya no pude. ¿Estás bien? Cálmate, feo, cálmate. Puro colaje, no es lo que trae la selección mexicana, y eso es maravilloso. A ti te falta el colaje, por eso te trajimos aquí. La verdad que sí, estamos bien contentos, la neta.